Mirad, están haciendo ahí un pato y le vamos a ayudar porque lo hemos traído desde otro sitio. Vamos, desde otra incubadora, ya que lo he tenido en otro sitio. Pero hemos quedado pegado en el huevo. Voy a poner el móvil a ver dónde se puede ver, por lo mejor. Yo creo que lo voy a poner aquí también. Ahí se ve. Ahí se ve. A ver. Esto primero, quitarle esto. Mirad, ahí tiene el pico. Lo quitamos con mucho cuidado. Ahí. Eso. Y el solico, mira, 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 mira. ¿Habéis visto? Mira, mira, mira. Ahora mismo ya está intentando salir. Lo tiene, bueno, no la tiene muy pegada la piel. A ver. Ahí. Míralo, míralo como intenta salir. Se la puede ayudar aquí rompiéndole un poco esto. Ahora ya sale, ya veréis. Ahora ya sale, ya veréis. Ahí está. Mira, vamos a ver el pico el bórtico. Míralo, ahí está, ahí está saliendo. Lo voy a dejar aquí para que lo veáis como sale. Ahí se ve, ¿no? Sí. Se lo metí. Se lo metí en el huevo. Se lo metí en el huevo porque había puesto la pata en un sitio y dije voy a ver si son férgiles que tengo patas en otro sitio. Y mira, este también está picado. No sé si se apreció o se apreció más. Ah, yo lo voy a dejar para que lo veáis. Gracias por ver el video. 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 Gracias.